Con estos cuatro años que lleva así, ya se metió el perro y se metió el poli, se le escapó, cuidado con el perro, a ver, agárrenlo, 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 ya lo fueron a lazar. Ya está, ya quiere jugar, que mete el gol el perro, que mete el gol el perro, sí, llévatela. No, no se lo puede quitar, no, este está jugando mejor que en el partido, eh, vean, no puede quitársela, que venga Canavaro. Oye, venga Rafa, esto se va a quitar a todo el mundo, le quisieron meter la zancadilla, por fin, por fin. Mira, fue más...